Fue entre sábado y domingo, por eso cerramos los viernes, entramos los lunes y nos encontramos con esto. Rompieron 20 luzes de un consultorio, entraron por ahí, reventaron todo el mueble de la cocina, llevaron todo lo que había en el mueble, llevaron cosas de enfermería, llevaron nebulizador, jeringa, aguja, ya rompieron un aparato ginecológico carísimo que tenemos y ya son incontables la cantidad de veces que entran. Y la verdad que la sala es tierra de nadie los fines de semana, que eso incluye a los mismos vecinos del barrio, pues yo también soy de este barrio y veo a los mismos vecinos del barrio a destruir las cosas. Varias veces vine a sacarle de acá, pero los mismos padres a veces están viendo y no le llaman la atención. Y son terriblemente lo que pasa en la sala, día a día rompieron todos los vidrios, ya no tenemos más ningún vidrio sano, todo roto con las pelotas, que son los chicos del barrio. Ya son incontables la cantidad de veces que han entrado a robar en esta sala, realmente unos atrevidos, que no tienen, a ver, ni siquiera un poco de raciocinio para decir por qué acá, por qué este lugar, pero también se llevaron elementos personales, ustedes, el termo, pavas, jarras. Todos los elementos personales que se llevaron con dos jarras, dos termos, el nebulizador, que es sumamente necesario, sumamente que utiliza a las mismas personas que tal vez vienen a entrar acá. Es vergonzoso lo que pasa allá. ¿Algún otro daño que hayan podido registrar? ¿Me decían que entraron en todos los consultorios? Sí, en todos los consultorios. Hicieron daño en todos los consultorios porque los que no llevaron rompieron todo. Está todo destrozado y tirado, de planillas, de para arriba, todo tirado. ¿Quién es el responsable máximo aquí en esta salita? Y acá estamos, somos tres compañeras y trabajamos unidos, responsables por Lilian Kiesel y la contadora Irene Adaro. ¿No sabéis si hicieron la denuncia allá? Sí, estamos en esto porque ahora llega la contadora y vamos a hacer la denuncia.